Bien señores, son las 9.37 minutos antes de continuar con los comentarios que tenemos pendientes todavía a don Pablo Maquine. Vamos a conversar con René Jaques, que es el director del Instituto de Bienestar Estudiantil. Bien, René, buenos días, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana también. Así es, buenos días y un placer compartir con ustedes sus radioescuchas. Bueno, entonces tenemos nuevas licitaciones, ¿en qué consisten esas licitaciones, René? Tenemos muchísimas licitaciones, porque tenemos que prepararnos siempre con mucho tiempo, ya de cara al próximo año escolar. Bueno, iniciamos las licitaciones ya de los uniformes escolares, o sea, comenzamos con los polocheros. Vienen los polocheros. Oye, vienen los polocheros. Pero también ya la próxima semana estamos iniciando las licitaciones de los zapatos, las medias, los pantalones, las mochilas, pero también lo de alimentación, porque venimos con las licitaciones de jornada escolar extendida, licitaciones del pan, de la leche, del jugo. Y hubo acuerdo con los testileros, porque en principio ellos hablaban de que no se oponían al nuevo uniforme, pero que necesitaban cierto tiempo para prepararse, pero que además, como no estaban enterados del cambio, se habían abastecido y que tenían millones de camisas, que no tienen otro mercado. ¿Cómo se usanó eso? Desde el punto de vista del tiempo, nosotros estamos muy a tiempo. Nosotros tuvimos reuniones con las asociaciones de testileros desde el mes de septiembre. Entonces tendremos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, que es la fecha donde estaríamos recibiendo. Estamos hablando de casi un año antes de iniciar. O sea, a los testileros se les informó del cambio un año antes. Antes de la distribución, vamos a decir, más de un año antes de la distribución. Por eso se está distribuyendo. Un buen dato. Se estaría distribuyendo en junio, julio, y comenzamos en septiembre, casi 11 meses. Entonces, en ese tiempo estuvimos conversando sobre diferentes tópicos. El tipo de la tela más recomendable fueron ellos, que nos recomendaron el piqué 50-50, decían la combinación 50% de algodón-poliéster, por mantener la coloración, el nivel de frescura, que es el típico palostrópico. Con ellos vimos también el diseño. Ellos nos trabajaron, nos ayudaron en el diseño. Si bien desde el ministerio se dio un servicio de diseño, fue mejorado con la participación de los testileros. Ellos nos hicieron observaciones, por ejemplo, de los cuellos, muy atinadas. Nosotros teníamos unos cuellos inicialmente de diferentes colores. Con ellos se estableció que sería adecuado tener un solo color, que fuera el color combinado con los pantalones, todas las manguillas combinadas con el pantalón. Veníamos a un proceso de negociación desde septiembre de este año. Y estamos hablando de que el uniforme será para agosto del próximo año escolar. Y entonces con las camisas que tienen en existencia. Mira, la cantidad de camisas en existencia no es el millón, ni los dos millones no. Y yo te voy a decir, en lo personal valoro mucho que algunos tuvieran producción de camisas, porque es una expresión, una muestra de confianza en el instituto. O sea, si tú eres capaz de comenzar a producir sin todavía no tener abiertas las licitaciones, habrías que ver hasta cómo eso desde el punto de vista comercial se puede justificar, porque tú producir para guardar como que no tiene mucho sentido. Sobre todo si nosotros en la dirección de apoyar a las pymes le damos hasta 120 días para hacer entrega de la mercancía contratada. Eso está muy bien. Sí, pero inicialmente eran 60 días, después en negociaciones con ellos pasamos a 90, y ya estamos en 120 días prácticamente. René, está el tema, por ejemplo, de entregar a tiempo el uniforme por parte de los suplidores de ustedes, para que ustedes puedan cumplir con entregarlo a tiempo a los usuarios, a los muchachos. Pero quizás eso fue lo que le hizo a ellos, pues, adelantar la producción. E incluso, siendo que ellos conocen la demanda del mercado y de que es un clúster pequeño, de pequeños productores, pues quizás tenían esa previsión, lo que no era malo para el sistema. Aunque no gane yo, ganó Pablo, bueno, pues negocio la que tengo, y él conmigo. Es decir, que usted sabe que se presuplen. Bueno, nosotros inclusive nos aprestamos a adquirir algunas más, algunas camisas más, que suponemos las vamos a encontrar en el mercado sin mayor aprehensiones. ¿Para qué se usarían entonces? No, porque nosotros normalmente en el mes ya de enero estamos entregando más camisas a los estudiantes que se les va, que no se les gasta. Y estamos en esa dirección, inclusive en el próximo día estaríamos adquiriendo unas 25 mil camisas adicionales. Posiblemente. Si están ahí en el mercado, hechas mucho mejor. Sí, sí. Pero es bueno decir que tuvimos un acuerdo, tú sabes, avanzamos mucho juntos. No solamente es producto de unas negociaciones que dispuso el ministro de Educación. Estuvimos muy cercanos. El precio se incrementó, producto de las negociaciones con las asociaciones de PYME. Porque inicialmente nosotros publicamos en la primera, en la primer pliego de licitación, un precio para los hay de 10 para abajo en 156, 155 pesos, del 10 para arriba a 160 pesos. Y ya hoy estamos en 172 pesos. ¿Cómo está garantizado? Llegamos a publicar 172 pesos del size 10 para abajo y 190 pesos para arriba. ¿Cómo está garantizada la participación ahí de las MIPIMES? ¿Cómo está garantizada? Se la pregunta porque de repente usted sabe que aquí hay grandes empresas de zona franca que pueden producir en serie esto sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se garantiza que sean las MIPIMES las que suplan y hagan estas camisas? Sí, no, es que tenemos dos licitaciones en marcha, una para empresas generales y otra para PYME. Ok. Las PYME y las PYME estamos prácticamente duplicando la cantidad requerida. O sea, nosotros pedíamos a las PYME aproximadamente 750 mil unidades de camisas. Ahora estamos pidiéndole a las PYME, exclusivo para PYME, 1 millón 200 mil por OCHE. ¿Qué porcentaje le toca a las PYME? ¿Cómo está dividido eso? Bueno, casi el 37% corresponde a las PYME. A las PYME, eso es intocable. Y de la inversión también, fíjate que estamos hablando de la inversión, la ley nos obliga a que el 20% de la inversión sea destinada a las PYME, en este caso estamos superando el 30%. Bueno, decir... Y los que vienen ahora, por ejemplo, el de pantalones y el de mochilas, son prácticamente exclusivos para PYME. Ok. Fíjate, nosotros vamos a poner a circular en los próximos días un estudio del impacto en las PYME textiles, de los programas que hemos desarrollado, y es impresionante. Es impresionante, para decirte una idea, inicialmente teníamos 5 empresas capaces de hacer mochila en el país, hoy día hay 30 que son capaces de hacer. Y eso que nos pasa con el sector textil, que ha habido un incremento impresionante, y donde el 94% aproximadamente de nuestros suplidores son PYME, porque yo te voy a decir, no hay una institución que individualmente haya generado, haya contribuido tanto al fortalecimiento de las PYME como el INAVI. De todos nuestros suplidores, el 98.6% son PYME. Y en el caso, por ejemplo, de alimentación, 94.6% son PYME. Y son, el 94.6% son PYME, pero, porque están dos, tres procesadoras de leche que son grandes, generales. Exacto. Pero la inmensa mayoría, por ejemplo, almuerzo escolar, tenemos 900 y tanto, 984 suplidores. Y todos, todos son PYME. Eran 200, Ángeles. Decirte, René, espérate. De alimentación escolar, de almuerzo escolar, habían 27 suplidores. ¿Y ahora? Ahora tenemos 986 suplidores. De 27 a 986. Con crecimiento impresionante. Pero además, esos suplidores, un elemento importante a destacar, todos nuestros suplidores del pan, la galleta fortificada, desayuno de alimentos crudos, todos son PYME. El 100% son PYME, pero el 100% son suplidores, son de las comunidades donde suplen. O sea, no hay una provincia que sea suplida por otra provincia. No hay un municipio, si tiene las condiciones, que sea suplido por otro municipio. Es realmente una realidad impresionante que tenemos hoy día. Déjame decirte que yo feliz, se di el turno de mi comentario para que tú vinieras pronto a esta entrevista. Y quiero ser sincero, fue que recordé, fue que recordé aquel libro de citas del profesor. Ah, se llama... Máxima Ciaforismo. Máxima Ciaforismo. No me sorprendes tú, siempre me hablan de alimento. Sí, sí, sí. Entonces, eso me genera en mí una payola... No, yo me sorprendí, Pablo, con eso. Genera en mí una payola sentimental, porque yo siempre he sido débil con lo escrito del profesor. Pero háblame un poco de qué ustedes encontraron y qué se está haciendo hoy. Y un poco los avances, porque las sombras de este gobierno, uno las denuncia mucho. Pero hay una cosa bonita que tiene que ver con la juventud más pobre expresada en los muchachos. Entonces, ¿qué ustedes encontraron? Por ejemplo, el desayuno, ¿en cuánto estaba? En el 2004, en el 12. O sea, ese proceso, ¿cómo ha cambiado ese mundo? ¿Para equilibrar esto un poco? No, no, sin duda, mira, hay que decir que en estos 17 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ha habido un incremento sustancial en estos programas de apoyo a los estudiantes. Esto comenzó hace 20 años con un vaso de leche. Pero ya no, ya nosotros estamos hablando de que tenemos hoy un desayuno, merienda y almuerzo. Cuando el jefe hubo desayuno. Bueno, para decir que en la etapa moderna, ¿no? Para que Comunza Parker seamos... Esa aclaración es solo. Siga, compañero. No, no, porque... Y el chocolate trópico. No, pero eso es de 1900, nada. Ah, mira, ahí está. ¿Sabiste? El nieto Trujillo. Ahorita sale el nieto Trujillo diciendo... Ah, el chocolate trópico. No le de idea al tipo ese, al cuerpo de delito. Pero la verdad... Por mi generación, yo llegué a tomar... Él es el resultado. ¿Tú tomaste trópico también? Claro, claro. ¿Tú mamá también? La reforma era caqui, mangalá y una copata negra. Señores, recuerden la Alianza por el Progreso. Todavía no se ha hecho un locrio de trigo con un areque como el que se hacía en la escuela. Ese es un tema más complejo porque... Yo recuerdo la época de la Alianza por el Progreso, pero todos ustedes saben... Frank Liderano Rusbo. Muy bien que la Alianza por el Progreso también adquiere ese carácter fuerte. Sí, de dominio. De dominio. Gracias a Fidel. Era Alianza Fidel. Mi padre que era maestro, pues le sobraba harina y nosotros comíamos harina de eso que llevaba a la casa porque sobraba en la escuela. Pero eso tenía una función política. Claro, de la guerra fría. De la guerra fría. Y entonces eso duró mientras duró aquel, aquella. Una vez desaparecieron un poco, ya se estabilizó la situación política. Desapareció. Pero el trigo con aren que uno lo echa en falta. Pero hablemos estadísticas. ¿Cómo ha avanzado? Esa harina de plátano era muy buena. Una harina de plátano era muy buena. Yo le he dejado la comida a Doña Yolanda. Sí. Al programa de alimentación escolar. Por favor. Y me quedo en los últimos cuatro o cinco años. Perdón, René. Perdón. Es que hay algo muy importante. Porque tú dices que tú... ¿Esa Alianza por el Progreso era cuando Trujillo o después que mataron a Trujillo? Ah, fue la de Kennedy. Cuando comenzó la revolución. Era la de Kennedy. Era la de Kennedy. Después de la revolución. Después de la internacional. Fue Kennedy. Y después de la delincuencia. Sí, llegaba un queso sabrosísimo en Estados Unidos. Llegaba una... Con esos gringos sí saben. Eso es lo que tienen que hacer en el Medio Oriente. Sí, venían los paquitos. No, que Dios me dio el Medio Oriente. Me droga mucho de eso con ustedes. Eso fue un día. Paquitos que nos orientaban. ¿Paquito también? Sí, venía acompañado. Sí, los tigres o gringos. Eso venía acompañado. Era una educación dirigida. Propaganda más que educación. Bueno, bueno, les digo, mira. ¿Cómo la cosa? Alimentación escolar. Nosotros teníamos 170 suplidores en el 2013. Hoy nosotros tenemos más de 2.000 suplidores de alimento. Hay unos casi 1.000 de almuerzo escolar. Hay 200, alrededor de 200 de desayuno escolar sólido, como le llaman al pan, la galleta nutritiva. Que hago un paréntesis. Ese pan que se comen los muchachos no es el pan que se compra en el colmado. Ay, qué bueno, yo te iba a criticar por eso. ¿Cuál pan es? Tiene una composición diferente. ¿No tiene bromato de potasio? No, ahí hay 10 unidades de harina de maíz por cada 100 unidades de harina de maíz. Y las vitaminas. La cantidad de huevos es diferente. Tiene mayor cantidad de huevos. Tiene menor cantidad de azúcar. De hecho, con criterio científico. La grasa también es controlada. ¿Cómo podemos ver ese pan? No podemos que tú no hagas llegar algunas unidades de ese pan para uno verlo. Sí, podemos hacerle llegar eso. Si puede añadir unos aguantados. ¡Ey, ey, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no, no! ¿Cómo tú? ¿Oye, si va a mandar pan sin aguacate? ¿Y tú? ¡Cállate! ¡Para más para! Si le pide un chingazo ahí te dio el IVA. Tú nos traes el chocolate. Tú traes chocolate. A ver, la leche que consuman nuestros estudiantes. Y hace apenas una hora acabaron de almorzar. Un millón ochocientos mil estudiantes. ¿Tú oye, José Lalu? Un millón ochocientos mil estudiantes acaban de desayunar a su muerto. ¡Ahora, ahora! ¿Qué componente es importante eso? Y ahorita van a gozar un millón cien mil. Sí. Y la merienda le llega a todos. ¡Ve! Entonces, eso... Pero los feminicidios no permiten que eso se vea. No, no, no permiten que eso se vea. Un gran sustituto de la carne. Pásale algo de eso. Pásale a los muchachos. Pues mira, esto... Este documento está en grande, pegado en las escuelas. Táselo a la leche, Jolie. Toma este. Pegado en los centros educativos en grandote. Ajá. Tiene cinco semanas de alimentación variada. Sí, pobre. Pero aún le digo más. Este menú va adecuándose de año en año y va siendo cada vez mejor. Por ejemplo, el primer año teníamos un menú rígido, pero equilibrado. O sea, hecho por especialistas. Nos descubrimos en la práctica que a algunos niños no les gustaban determinados productos. Entonces nosotros terminamos agregándole al menú, que es un documento bastante completo, una hoja adicional, lo que nosotros le llamamos alimentos complementarios. Y sustitutos. De manera que si a un niño no le gusta el repollo, tiene cinco opciones. Nutritivas también. Pero eso no lo hacían. Lo viejo de uno no le hacían eso. Para que lo consumen. Oye, los estudiantes pueden escoger. En mi casa me decían, usted pone diario aquí para que esté... No, el menú es obligado. Lo que tiene que respetarse de los contenidos nutricionales. Oye. Si no le gustó el brócoli, entonces tiene cinco alternativas que tienen los mismos... A poca gente le gusta el brócoli. A poca gente le gusta el brócoli. De lunes a viernes me gusta el brócoli. Bueno, me encanta en cualquier momento. Entonces, ¿qué modificación sufrió después? Después establecimos un recetario. El recetario, que apenas no lo trajimos, le permite a cada uno de nuestros suplidores utilizar los mismos condimentos, tener sabores adecuados. Porque, bueno, si uno le pone un poco más de sal, un poquito menos, un poco más de grasa, entonces todo eso está controlado. Pero ese recetario fue hecho con los estudiantes y acompañado de los mejores chefs de nuestro país. Entonces, ellos definieron junto con los estudiantes los sabores adecuados sin utilizar condimentos sintéticos. Todos ellos son naturales. Aquí tenemos uno, por ejemplo, semana uno. Ajá. Arroz blanco, habichuelas rojas, huevo con tayota, ensalada de aguacate y maíz. Ese es el lunes. Ese es el lunes. Ajá. El martes, mangú de plátano. Muslo de pollo. Muslo de pollo. Y ensalada de tomate. Asado, ensalada de tomates. Y... El miércoles, morito de habichuelas negras. Coño, qué vaina. Mira, aquí que no han brindado nada. Con bacalao de tomate. Moro de habichuelas negras, con bacalao, con tomate, ají, cebolla. Sí. Ensalada de tomate y pepino. El pepino yo no lo como, lo como a nadie el pepino. Ajá. ¿Eh? Pero está muy rico todo esto, ¿no? Mira, cuando llegamos donde hay mujeres aquí, se llevan esos menús para su casa. Porque lo han hecho por especialistas y le resuelven el problema del día. Mira, mira. Saludos a Mili, que hace el mejor moro de habichuelas de la bolita del mundo. Pero igual, mira, les comento que... ¿Qué otra novedad? Mira, el jueves hay sancocho de guanduelas. ¿Dónde es escuela para pasar por ahí? Bueno, el ministro pasó por una escuela de esa y quedó encantado. Sancocho de guandules con masa de cerdo o pollo y arbolán. Pero la prensa puede ir un día a observar. Y ya que está ahí... Y ya que está ahí... Y los invitamos. Miren, cerca de aquí, en la escuela Padre Eulalio, que está al final de la UTIAC. Ahí pueden ir cuando ustedes deseen. Que le queda cerca a todos. Como reporteros. Como reporteros. Y ya que estamos aquí... Como reporteros, entran ahí y pueden hasta disfrutar. Mira, yo voy ahí el lunes de la semana, Doque. Aquí dice que hay loquio de pollo, habichuela roja, ensalada de repollo con vainita. Antes de irnos, René... Impresionante. Antes de irnos, René, ¿qué tú crees de la propuesta de Temo? Coño, Julio, tú vas a salir de ese tema. No, nada más yo quiero saber... No, 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 no. El componente de producción... Avinadero, yo no sé si creen eso, Hipólito, yo no sé. El componente de producción local... El componente de producción local... Un millón de familias están beneficiando de eso. Por ejemplo, tú nos hablabas del pan, que sabemos que tiene muchos componentes importados. De la producción local, que ayuda a la producción agrícola local. Mira, el almuerzo escolar entra fundamentalmente sobre la base de producción local. Nosotros consumimos en un año más de 2 millones de unidades de huevo. Consumimos más de 93 mil quintales de arroz. Hoy yo te voy a decir, cuando entran los muchachos en vacaciones, algunos productos tienden a... A bajar de precios, porque hay más alta. A bajar de precios. Porque aumenta... Y ustedes lo saben, lo pasa también con la leche, que precisamente mañana vamos a firmar convenio con la leche, que no es más que la ratificación de algo que ya viene ejecutándose. Estamos incrementando el consumo de leche nacional. Esa motivación hace que entren los muchachos en primeros días de clase. Pero aumentando sustancialmente el consumo de leche. Y hablando de estadística, nosotros en el 2013 consumíamos... Invertíamos un millón en 1.700 millones de pesos en leche. Ahora son 3.700 millones. René, dice... Yo quiero tener 10 20 vacas. La pregunta que... Dice Temo, René. No, espérate, Julio. No, pero... Hay que preguntar por la repita de Burén. Eso estamos hablando anual. Espérate, Julio. La inversión anual es tremendo. René, la pregunta de... Las arepas de Burén de Baní. No es que van a ir entre tantos aportes para ninguna urbe. Entonces, entre tantos aportes culturales, gastronómicos, está la repita de Burén. No está en el desayuno. O la arepa vanileja de Cañafístol. Tenemos que hablar fuera del aire de eso. Tenemos que hablar fuera y dentro para que la población... Ah, pero tú quieres que metan lo de Baní y el yon-yon de allá de Baena. No, porque hay que poner ahí otra cosa. No lo vamos a poner ahí. La arepa de Baena es otro nivel. Sí, hay que poner la Baena. Y la jaca, ¿cómo se llama? La viajaca de Barahona. No lo vamos a poner ahí. No es lo mismo. Oye, el ejemplo que más nos satisface, nosotros comenzamos con un proyecto experimental el año pasado del consumo de conejos en las escuelas. La carne de conejos. Oye, qué vayas. Mi hija, si tú estás yendo al programa, tápate los oídos. Mi hija no le gusta comer los animales. Hemos duplicado el consumo de carne de conejos, pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo la federación. Eso es la visita sorpresa, ¿no? La federación de productores de conejos. Nosotros, por ejemplo, estamos llevando a las escuelas. Antes, 2012, el 20% de los néctares de fruta que consumían a nuestros estudiantes era importado. Eso era manzana, pera, melocotones. Atención, Casa Calín en Baní. Pablo Leto, Casa Calín. René, antes de irnos, René. Lo de la repa va. Y el dulce de leche vanilejo de postre. Vamos a hablar de eso fuera de la repa. Adelante ya con tu bendito comité central. René, dice, dice Temo, que debemos llevar o a Reinaldo, o a él, o a Margarita, o a Francisco Javier. De las primarias, de unas primarias para que gane el que tenga que ganar, no llevar. Me gusta Reinaldo. Bueno, pero hay que ganar. Hay que ganar. Para que los boletistas expresen su moto. Hay que ganar, entonces. Pero que no debe ser ni Danilo ni Leonel. Dice Temo. El cambio le quema, porque antes decía que no era Leonel. Le decía Señor del pasado. Ahora ya lo... Ahora lo... Bueno, mira. Vamos a arreglar de la vaina. Es horrible. Vamos a arreglar de la vaina ahora. No, mira, la situación del PLD, yo les voy a decir a ustedes, Lalu lo dijo hace un momento, es un militante del partido, de sus orígenes. Yo también lo soy. Yo quiero creer en la madurez del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, porque yo no asumo como importante ni trascendente la discusión que se lleva a cabo ahora. Sí, sí, abierta, sí cerrada. Eso no es ideológico. Ahí, 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 ahí. Yo no le veo a eso un sentido... No es una liberación. Que pueda conducir a transformar la organización y que a definir el destino de la organización. Nada de eso. Qué bien. Nada de eso. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene ahora mismo un momento de contradicciones internas, pero no son primarias, son contradicciones de carácter no filosóficas, no ideológicas. Y eso hace que como contradicciones de ese tipo se puedan superar fácilmente. Porque cuando hay contradicciones ideológicas, tú dirás, ahí sí tú tienes que superar una contradicción. Pero los intereses están por encima de eso. Pero vamos a dar... Entonces, mira, con respecto a qué puede suceder. La percepción que yo tengo, yo pienso que el presidente Medellín no va a buscar la reelección presidencial. Yo tengo esa certeza. Ahora, también tengo la certeza de que no se va a quedar al margen del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Que va a asumir posición, es lo que a mí me parece. Así es, eso pienso yo. Y me parece que es correcto, porque no le veo sentido a poco. Es como si tú dijeras... Que es imposible que lo haga. Ya rico de la vida política. Danilo es un político de cuerpo entero. Y no se va a quedar al margen. Va a asumir posición. Y pienso que la posición que la asuma, la que entienda, favorecerá los intereses del partido. Porque hasta ahora no he visto acciones en Danilo que en la dirección de obtener más poder, de tener control del Estado, de perpetuarse en el gobierno. No he visto nada de eso. Lo que veo es un hombre que trabaja, trabaja y trabaja, como yo digo a veces, trabaja, trabaja, mientras la oposición habla, habla y habla. Entonces, él hace abstracción de todo lo que se dice alrededor y se concentra en qué. En la medida que él haga un buen gobierno, en esa medida, el partido tiene la posibilidad de mantener... O sea que compartes la idea, hay la propuesta de Temo. Yo había escrito hace unos meses de que ni Lionel ni Danilo, pero no solamente ni Lionel ni Danilo, sino que ellos dos se conviertan en árbitros para que, como el peleré ya cambió, hay medio de anárquico y hay violencia, matan gente en primaria y cosas, se necesita la autoridad de estos dos matatanes para que ahí gane en unas primarias internas el que los peleréistas quieran. No sería esa la propuesta más razonable. Y que se tenga la libertad absoluta de nosotros expresar nuestros votos por la posición que entendamos la más correcta. Porque, fíjate, cuando los agrupamientos dañan la organización, entonces sí es un peligro. Yo siempre he dicho que el agrupamiento del tono al liderazgo se vale a partir del que el partido se masificó. Si no, tú no tienes manera de hacerte oír. Eso, lamentablemente, viene concomitantemente con el desarrollo y fortaleza de la organización, viene el liderazgo. Ahora, la capacidad que tengamos de adecuar eso, de que ese liderazgo sea responsable de la presión suya. Entonces, ahí, entonces... Yo creo que yo debo visitar a René. Bueno, pues muchas gracias a René Jaque, el director del Instituto de Bienestar Estudiantil. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!